Una situación lamentable en la ciudad del Cusco con un colega tuyo como es Luis Tejada. ¿Qué se puede decir de gente ignorante? No es la primera vez que pasa en esa ciudad, pero bueno, hay que tomar cartas en el asunto y ver qué se hace. Hay que también ponerles que toda la gente que vive en la ciudad del Cusco es así, gente ignorante que va al estadio con intención de fastidiar a las personas que le están mirando un espectáculo, yo creo que deben identificarlas y prohibir el hacer lamentable. No son la gente cusqueña, son algunos tipos que van al estadio con intención de fastidiar a la gente que le están mirando un espectáculo, que es tan bonito, con intención de fastidiar, de valorar el espectáculo o a decir cosas tontas.